Dice, de las 315 bombillas que Marcos vendió en marzo, 4 séptimos eran de bajo consumo Y de las 432 que vendió en abril, eran 6 novenos de bajo consumo ¿Cuántas bombillas de qué tipo vendió durante los dos meses? Entonces, tú te coges los dos meses, entonces son dos por separado En marzo, vendió 315 Tú me dices si hago algo mal, porque yo puedo aprender de ti Yo lo explicaría así ¿Se puede hacer por sumo geometría? ¿Eso qué es? Lo que es cuadrado, que va cogiendo las fracciones ¿Som? ¿Esa es el libro? ¡Está es el libro! ¿E cada uno tiene su manera de hacerlo? Es que aquí, la gente tiene otro método No, en esa no, porque no hay dos No hay dos cosas, no hay dos fracciones Aquí... ¿Por esta o por esta? Es que aquí tampoco hay dos separados Hay dos meses separados y cada uno hay que hacerlo así Es que este es más fácil que cualquiera de esos Yo lo veo así ¿Eso puede ser uno de geometría? Pues busca uno de geometría En marzo venden 315 Y 4 séptimos eran de bajo consumo ¿Cómo calculo cuántos vendió en marzo de bajo consumo? ¿A 4 séptimos de 315? Ajá 4 séptimos de 315 Y la palabra D se traduce por... Yo se lo digo así a los niños Profe, y me dicen Profe, ¿por qué no lo pone así? ¿Por qué no lo pone así? Digo, bueno, a veces a mí me da igual 160 vendió en marzo ¿Por qué lo hace 4.315? ¿Cómo? No, 4 por 315 Ah, vale Y en el otro sería 6 novenos De 432 Que sería 6 por 432 por 432 por 9 268 Entonces en total vende 8, 8 y 8, 16 Me llevo 1 428 Y te dice ¿Qué fracción de total representa? ¿Cómo calculo eso? Sumando ¿Qué sumo? Es que ya se nos va a hacer Yo te lo hago con el diagrama de algo Pero es que aquí tienes que hacer un montón de cuentas más De las que te tocan A ver, diagrama de algo como sería Pero es que aquí A ver, como podés Pero es que no hay una separación entre dos cosas No que tú digas un cuarto no sé qué Y tres cuartos no sé cuánto No, aquí hay marzo y abril En marzo Hay 315 Y en abril 432 En marzo vende de bajo consumo Cuatro séptimos de 315 Te hemos visto que es 180 O sea, la otra es 3 séptimos Sí Pero es que no te hace falta aquí No te piden las que no son de bajo consumo Aquí solo te piden las que son de bajo consumo Y aquí 6 novenos de 432 268 Entonces, en total vende 315 más 432 De todos los tipos 747 Y de bajo consumo son 160 más 268 416 Que piden ¿Qué fracción de total representa? Pues vende 416 de bajo consumo De 747 Que vende en total Dime algo Que si lo simplifica te da 52 partido 83 Pero cogió El total de bajo consumo Que vende Entre el total que vende Mas Morris Dime algo